En estos días que se está hablando sobre los cambios de estrategia de comunicación dentro del gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez en Tabasco, realmente se rumora, se dice, que van a desaparecer muchos medios de comunicación y realmente esto no debe preocupar mucho a quienes, a quienes han hecho periodismo por muchos años, porque por ejemplo en Estados Unidos, esta revista Newbix que es famosísima por todos y conocida por todos, este es el último ejemplar que acaba de salir impreso por cuestiones económicas y no va a ser posible ya que esta revista siga circulando en el mundo y sobre todo porque su coste es muy altísimo y ellos no tienen la capacidad ya comercial para sostener la publicación impresa. Sin embargo... Que la distribución es una cadena de trabajo bastante importante. Deja sin trabajo a muchas personas. Así es. Pero por un lado se abre a la comunicación global de las redes sociales. Se adapta al primer mundo en este caso. A la ciberdauta, que le dicen ahora, ¿no? Pero también libera el pensamiento. Yo creo que es una explosión del pensamiento puesto que a través de las redes sociales y esta revista realmente ya anunciaron que se va a difundir a través de las redes sociales en todo el mundo. Página de internet, las iPods, las internet, perdón... Pues las aplicaciones que tienen para teléfonos y para las tabletas, ¿no? En tabletas y teléfonos principalmente y pues los que ya estamos encadenados en nuestro trabajo a una computadora podemos tener acceso a... Aquí en Tabasco tendremos que cambiar también esa modalidad y la palabra política precisamente y esto hace ya algunas semanas, antes de que se anunciara la desaparición del Nubisco Impresa, ya la palabra había tomado la decisión por parte también que en poco tiempo va a salir también impresa, pero también tomamos la decisión de llegar a través del video... Pero ha sido una herramienta, nosotros observamos el año pasado como una revista de Semanarios Sin Límites Así es Se hizo mucho más importante cuando... A través del internet y las redes sociales Por un tiempo estuvo ausente en los puestos de revistas y a través de su página de internet todavía no había tantas aplicaciones para redes sociales en tabletas Comenzó pues a conocerse y ahora sabemos que el Semanario Sin Límites como la palabra Así es Utilizaron un tiempo Un tiempo su... La palabra va a ser unas publicaciones especiales, especiales, una edición especial y después de esto se va ya también a las redes sociales Está funcionando excelentemente bien, hemos tenido una gran aceptación a través de Twitter, Facebook, Internet Y hemos tenido una gran aceptación a través de los videos Y por primera vez este es un concepto nuevo que se está utilizando en el trabajo Es una esperanza para todos los demás semanarios Y también una esperanza para los medios locales Y además habrá mayoría... Que los amenazaron con desaparecer Y no van a desaparecer Entonces eso que quiera el gobierno, el estado, desaparecer los medios de comunicación Eso no puede ser posible, ¿no? En ninguna parte del mundo Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es Además debemos ser más... Nosotros vamos a ser más independientes Más... Más críticos Más objetivos Más objetivos A través de estos medios Y realmente la visita que tenemos diariamente nosotros A través de nuestras páginas de internet Y Twitter y Facebook es importantísima También estamos presentando una visión En la página de la palabra política Una visión de lo que acontece diariamente en el estado y en los eventos A través de las cámaras que van a distintos lugares de la ciudad